que está con nosotros, mi amor. Hola. Hola, Susana. Bienvenida. Hola, gracias. Bienvenida y está... Está... A ver, shockeada, golpeada, acaba de perder su madre y se acaba en el mismo día de encontrar con su hijo después de 10 años de no tenerlo frente a frente, así que tenés un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Sí, sí, totalmente. La partida de tu madre y el reencuentro con... Veíamos ayer las imágenes, ese abrazo tan maternal cuando le acariciás con la palma de tu mano en la espalda, tan alto. Bueno, yo la última vez que lo vi también, tendría 18, 19 años, ya era muy alto, pero ahora es corpulento, es todo un hombre, ¿no? Sí, porque cuando iban a poner el cajón, el féretro, no sé, en el nicho, porque mi mamá pidió eso, este, antes de ponerle la tapa, te dicen que si alguien quiere acercarse y tocar por última vez el cajón y nos acercamos todos y estábamos todos y sí, Cristian se acercó a mí, me agarró de la cintura y yo la agarré del brazo. Y, bueno, y después yo me fui del brazo con él, viste que es todo un espiral y eso, no sé yo. ¿Y qué te dijo? Hola mamá. No me acuerdo mucho tampoco, estoy medio... Sí. Hablamos, sí, hablamos bien. Él me está, él me ayuda, le dije... Te está ayudando, sabemos que tanto Cristian como Marilín, las dos te están ayudando un poco económicamente. Y no pasa nada, no pasa nada, está todo bien más, me dijo. Me acuerdo de eso nada más. Después tengo toda una confusión de cosas en la cabeza. Es muy fuerte, es muy fuerte lo que viví. Chicos, perder el año pasado a mi papá y este año a mi mamá, pero mi papá era predecible lo que pasó, pero lo de mi mamá no era predecible. Mi mamá se fue en 10 días, la fueron, la fueron, mi mamá estaba bien, mi mamá estaba muy bien, mejor que yo estaba. ¿No dijo lo mismo? Mejor que yo. Se quedó sobre una medicación. Sí, y para el reuma, para la artritis, ¿qué es eso? Sí, no está acá el nombre de la parte de atrás. Sí, acá dice metotrexato. Metotrexato. Eso. Metotrexato. Eso. Eso le dieron. Sí, la doctora Molina. Dice una cosa, Silvia, ¿esa medicación ya se la estaban dando cuando ella estaba en su casa y la siguió tomando internada? Sí, pero según dicen está prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que hacerse análisis frecuentes, análisis frecuentes porque te sacan los glóbulos blancos como a mi mamá, la dejaron inmunodeficientes, no tenía glóbulos blancos, rojos, no tenía plaqueta, no tenía, no tenía nada, nada. La tenían que haber aislado, ponerle en terapia intensiva, ponerle oxígeno, ponerle algo. ¿Se le hicieron transfusiones? Si pidieron a algunos donantes. ¿Se le dijo el guido que le habían hecho transfusiones? Sí, porque yo estuve, porque mi mamá fue a cenar con mi hermana y al otro día no se sentía bien, cuando voy yo a visitarla, me dijo que se sentía mal y tenía todo el cuerpo brotado, como viste los chicos cuando la agarras al ampión, varicera, esas cosas, todo, 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 todo. Y le dolía mucho, le picaba, le ardía mucho, entonces llamamos a un médico que venga a domicilio. Y bueno, fuimos a comprar el remedio que le dio, al otro día llamo y me dice la señora que estaba a la mañana con ella que estaba el cuadro mal, estaba re mal. Y me voy corriendo para allá y también venía mi hermana y dijimos no, no, no llamar a los médicos que vienen a domicilio porque la verdad no sirven para nada. Vamos directamente a internarla, a llevarla y bueno. Y ya la dejaron internada y ahí empezaron a hacerle cosas y por ejemplo, la picada son eso, se le pasó. Pero le agarró toda una cosa en la boca que nadie sabe, nadie supo qué es porque todos los médicos de 30 años. Acá hay un diagnóstico que se le deformaba la cara. Acá hay un diagnóstico que dice mucositis que es una inflamación tóxica que parte de las llagas en la boca pero que afecta todo el tracto bucofaringio y aunque el intestino. Claro, no podía tragar. Eso a partir del medicamento este que acabamos de nombrar. Y probablemente por la inmunodeficiencia. Claro. Sí, estuvo 10 días sin comer. Claro, los herpes es el resultado de las bajas de fe. Claro. Tu mamá tenía un herpe también. Y evidentemente esto debe ser de ninguna. Pero ahí no dice ningún, acá no dice ningún herpe. Se llama mucositis severa. No, eso lo dijo tu hermano ayer que tenían llagas en la boca que bajan por el tracto bucofaringio hasta la parte gastrointestinal y bueno, evidentemente lo de la boca era la demostración de lo que internamente tenía. Dijeron que era un hongo, que tenía un hongo. Primero, los que vinieron a domicilio directamente, el médico mandó la palabra que en vez de decir herpes dijo, es la culebrilla. Olvídate, ya está, fuera. Después, bueno, dijeron que era un hongo, que le afectaba toda esta parte, por eso mi mamá no podía tragar y cuando tragaba espectoraba. ¿Y podía hablar? ¿Decía algo ella? ¿Te expresaba alguna cosa? Mirá, yo me quedé los tres primeros días a dormir con ella y después yo ya tenía compromisos en la costa, me tuve que ir cuatro días a la costa y cuando volví ya no hablaba, no hablaba. Silvia, a partir del desenlace no pudiste hablar con los doctores, ¿qué te explicaron? Nada, uno por otro. Bueno, acá hay una mala tensión total, lo único que me queda en la cabeza, voy a seguir con esto, chicos, yo no lo voy a dejar así, yo no lo voy a dejar así. Esto, que es el certificado de defunción, da tres causas, una originaria que es esta mucositis severa que son las llagas. Que no hicieron nada para eso los médicos. Habla de una causa mediata que es una hemoptisis que es tos con sangre y la causa inmediata es insuficiencia respiratoria aguda. La causa inmediata de la muerte. bueno, le hubieran puesto aire si tenía. No le pusieron nunca un respirador. No, no. Tal vez no se lo hayan podido poner por la... No, el último día le pusieron... Sí, los tubitos acá. Sí, la sonda del oxígeno. Uno solo, en una sonda, de un solo lado. Pero vos estabas preocupada de entrada. Yo te escribí, no sé si te acordás, que te dije, me dijeron que estaba internada, vos me lo negaste en ese momento y si me lo negaste es porque estaba mal porque estaba mal y era el primer día de internación. Sí, porque no lo queríamos decir. No, está bien, eso lo superentiendo, de entrada ya estaba mal. No, vos me llamaste, no sé, el día que la internamos y todavía no se sabía nada. Ustedes te vieron en la clínica, un amigo te vio en la clínica. Entonces no se sabía. Claro. Aparte, suponíamos que... Que salía, que era una cosa breve. Que salía, que mi mamá era más fuerte, chicos. Era un roble, era un doble. Nunca jamás en su vida, en sus 90 años, no, 91, nunca la vi en cama, nunca la vi con fiebre, nunca la vi enferma, nunca la vi caer. Y se la vio muy entera cuando hicimos el último móvil, un poquito... Perdida. Perdida, ¿no? No, tenía un 50% de Alzheimer. Claro. Sí, 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 se confundía los... Sí, pero... Se lo veía a la gente, sí, confundía. Pero después se la veía... No, siempre derechita. Ella le digo, ay, más, porque yo iba todas las tardes, sobre todo los domingos, porque siempre iba los domingos allá a mi casa, con mi papá, todo cuando estaba. Y bueno, esa era una rutina y durante la semana también iba, y nos sentábamos y con colita con el perrito, que ya lo dieron también a una señora, que lo quería. Este... Y hablábamos bien, bien, estaba bien. Yo le llevaba el budín que ella quería y hablábamos de un montón de cosas. En ningún momento me dijo, me siento mal, o me dolé, esto o el otro. ¿Y la señora que la cuidaba? ¿No les advirtió que no andaba bien? ¿Nunca? No, no, porque no andaba, porque estaba... ¿No pudo haber ido a comer la noche anterior? ¿Era con Norma? con Norma, fueron a comer pizza, con cerveza. Todo bien estaba. ¿Y cuál fue la última charla que vos tuviste con ella? Cuando voy a la casa y me dice, ay, Silvia, mirá lo que tengo. Y se levantó y... Ronchas. Bueno, tengo fotos. Sí. Pero todo, 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 hasta la espalda, todo. Ya te digo, como eso, como les hablan a los chicos, como si fuera... Ronchas. Eso no es un herpe, no es el herpe softer. Sí. Cuando... Cuando pega la vuelta. Claro. No, pero la agarraba todo y la agarraba el pecho y la espalda y el hombro... Pero son tipo llagas, como dice acá, o eran erupción? Como granitos. Como granitos. Como granitos. Manchitas no. Manchas no. Como granitos. Pero eso, cuando la llevábamos a la clínica, eso se le pasó. Ah, bueno. Eso se le pasó. Silvia, Ido nos contó también que su último deseo era ver a todos juntos, a los hermanos unidos. ¿Sucedió eso? Sí, estuvimos todos. Estuvimos todos. ¿Y cómo fue ese reencuentro? No, no sé, estuvimos todos... Cada uno en su dolor, ¿no? Sí. Individualmente. Sí. Ajá. Pero vos estabas en contacto con Norma desde hace un tiempo. Nos habías contado. Sí, porque más o menos dejó de estar con Guido en febrero, mi mamá, que fue a un monambiente a vivir, a la vuelta de la casa de mi hija. y bueno, ahí ya empezó a ir más seguido Norma y empecé a ir yo. Y ahí se encontraban. Porque a lo de Guido no podíamos ir. Y ese reencuentro... Entonces ahí nos encontramos. ¿Y ese reencuentro las unió, se están viendo o es un reencuentro así nomás? Sí, sí, sí. ¿Vos le pediste perdón en ese momento? No sé, no sé, no sé por qué, chicos, llámenme, porque desde que enterramos a mi mamá, desde ese día que están pasando ahora, no tengo ningún mensaje ni de mi hija, ni de Guido, no me desbloqueó. Dijo Guido ayer, Guido dijo que se iba a tomar tres, cuatro días para su propio duelo y después te iba a desbloquear. Sí, eso dijo. Que le des unos días para recuperarse, quiere estar sola con él mismo. Sí, no lo quiero llamar yo, simplemente que me desbloqueé porque, no sé, me parece ridículo. Pero es que te va a desbloquear, él dijo eso, que necesita tiempo. Sí, todos necesitamos tiempo, yo, yo me la paso llorando, estoy casi sin dormir y estoy con pastillas y camino, 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 y hablo sola porque yo no tengo ninguna contención de nadie, de nadie, de nadie. ¿Un amigo? Yo no tengo a nadie. ¿No tenés un amigo? No, nadie, no tengo a nadie. Podría, si quisiera, tengo gente, que le agradezco que me hayan llamado, que me dijeron, vamos a tomar un café, yo voy, no, no, déjeme sola. De última, me gustaría estar, no sé, con mi hija, ¿viste? ¿Y no te llamó Marilín? No. ¿Y Cristian no te volvió a llamar? No, no. ¿Te tiene bloqueada él también? Sí, pero con Cristian, ya, de poquito después de esto yo voy a recomponer la situación. No sé, tengo el presentimiento de este, mi llantito es lo último que le había regalado hace unos días a mi mamá, que cuando entró a la clínica se lo hicieron sacar, así que va a quedar conmigo puesto y siempre. Ahora, ellos no se acercaron a vos, pero por tu parte pudiste acercarte a ellos o tenés intención de hacerlo? ¿A quiénes? ¿Y a Marilín, a tus hermanos? No, está todo bien, lo que pasa que ellos tienen todos, Norma tiene su marido, sus hijos, sus nietos, sus amigas, Marilín tiene amigos, pero como para atravesar este momento, ¿no? Tan complicado y que no esté sola. Todos tienen un montón de gente, yo no tengo a nadie, ¿entendés? ¿Y qué pasa si la llamas a Marilín para contarle que te sentís mal? ¿No te va a atender? Sí, ya la llamé, Marilín, contéstame, por favor, te lo pido, a vos te estoy hablando, hija. No, no me, no, le escribo, pero... No te conteste. No. Bueno, a lo mejor su contexto familiar, ¿no? Que tiene hijos, a lo mejor decide pasar a tomar un té, pasas un rato y vamos a ver, ella también necesita su tiempo. Ella también, ella estaba muy mal, muy mal estaba Marilín. Ella se escribió con su abuela, claro. Muy mal porque yo te escuché, Susana, decir que cuando los jueces le sacó a los dos hijos, a Marilín no me lo sacó a ningún juez. Ah, no, no, yo dije que le sacó, no, yo ayer dije que el juez... Les sacó, dijiste. Yo dije, bueno, a veces uno hablando... No, no, por eso digo eso. Yo dije que el juez decidió que ninguno de los dos que ninguno de los dos... No, Marilín, el padre... No, no, pero en ese momento no lo recordé. Era Cristian solamente el tema. disculpame. Al año, al añito de Cristian. y Marilín, Cristian tenía un año, Marilín empezaba primero, se llevan cinco años, Marilín seis, y bueno, ahí empezó a ayudarme como loca a mi mamá, porque yo estaba en la calle, estaba sola, y yo tenía que seguir trabajando, yo no tenía nadie que me mantenga, que me ayude, que nada, y tenía, y era mi momento de más esplendor, y estaba que el teatro, que la televisión, que los boliches, que tres funciones, que llegaba a las seis de la mañana, rápido, taparme toda, porque a las siete venía el micro, aunque sea verlos a una hora los chicos, igual a la tarde, venían a las seis de la tarde, y yo a las siete ya me iba al teatro, entonces mi mamá, mi madre, les tenía que dar de comer, los tenía que bañar, les tenía que hacer los deberes, los tenía que acostar, fue mi brazo derecho, fue mi... Yo entiendo el dolor, como le dije ayer a Guido, perder a la mamá, y si la querés,